Vamos a solicitar presentando un punto de acuerdo el día martes para que vengan a comparecer los funcionarios responsables sobre lo que ya se ha venido comentando y ustedes saben del cierre de la línea 12 al metro, de la afectación a todos los usuarios y sobre todas las afectaciones económicas, así de como todos los pendientes de las afectaciones a los vecinos. Vamos a solicitar que venga principalmente el director del sistema de transporte colectivo, Ortega, así como el director del proyecto Metro, el ingeniero Enrique Orcasitas, así como el secretario de Obras y el secretario de Protección Civil y sobre todo el contralor del gobierno del Distrito Federal para que todos vengan a la Asamblea Legislativa al mismo tiempo en una comparecencia o en una reunión de trabajo con los diputados locales para que puedan dar informe de lo acontecido. A lo largo de estos 18 años de gobiernos perredistas, el metro ha caído en una profunda y grave crisis de inseguridad y deterioro debido a la falta de visión y capacidad para modernizar y mantener el servicio de este importante transporte. Marcelo Ebrard pasará a la historia como un gobernante mediocre que no ha tenido capacidad, no pudo culminar en buen estado ni cumplirle a los ciudadanos con la obra más importante de su sexenio, es el responsable de esto y debe pagar por ello. La ciudad de vanguardia que tanto pregonó quedó enterrada con estas obras de relumbrón que no pudo siquiera supervisar. A la ciudadanía se le debe una explicación y soluciones, no disculpas como las que se han ofrecido a través de Twitter, los ciudadanos merecen una explicación a fondo por qué se construyó una obra de ínfima calidad y por qué se permitió su operación arriesgando la vida de millones de usuarios.